1 octavo más 1 cuarto, entonces primero recordar que para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, sería 1 por 4, 4, baja el más, ahora esta otra diagonal, 8 por 1, es 8 y ahora los que están debajo, 8 por 4, 32, 32, sumamos arriba y resulta 12 y con el 32 de abajo se pueden simplificar porque se pueden dividir ambos entre un mismo número, ¿verdad? ¿Entre qué número? Entre 2, ambos, 12 entre 2 es 6 y 32 entre 2 es 16, todavía 6 y 16 se pueden entre 2, 6 entre 2 es 3 y 16 entre 2 es 8, 3 y 8 ya no se dividen entre un mismo número, ¿verdad? entre ninguno, por eso ahí termina, 3 octavos.